Bueno, pues desde aquí podemos ver cómo era la muralla por dentro, que sí que es bastante interesante porque en ningún otro tramo vamos a poder apreciar cómo era esa muralla por dentro ni la vamos a tener conservada en tan morensa, ¿de acuerdo? ¿Dónde desembocaría la muralla? Al río, y esa torre es muy bien, es la torre de oro. Bueno, pues lo vamos a cerrar un poquito nosotros y vamos a hablar también de la torre de oro. A ver, vamos a pegarlo en ese bando donde da masquita, cuidado, la búsqueda, ¿sabes? Es super, bueno, pues esta torre que tenemos nosotros aquí, la torre de oro, es uno de los lugares más, mayor y mejor de oro, es uno de los lugares más, mayor y mejor